buenas tardes buenos días o noches todo depende del momento en que esté viendo este vídeo bien y como ven en este caso hoy tenía ganas de bien magnus play un colega un otro youtuber que habla de videojuegos y hizo una propuesta de una nueva sección o sea tiene una nueva sección se llama comparte la experiencia donde él básicamente pone cinco preguntas entonces vamos a hacer una transición hacia el otro lado y aquí vamos a ver en este caso el juego de que yo quiero hablarles particularmente vamos vamos a ir leyendo las las preguntas y vamos a ir contestando las serán cinco preguntas la primera pregunta dice lo ha jugado que te ha parecido que es lo mejor que es lo peor o en este caso lo malo y en cinco es lo recomiendas así vamos a ir contestando las preguntas de a uno bien la primera pregunta lo ha jugado si lo he jugado porque de hecho ese gameplay también de fondo en este momento es de precisamente de yo jugándolo es un juego que básicamente tengo hace dos años más o menos el juego no es el actual sino que es el primer aulas y en su momento lo dejó un poco pero a día de hoy se me ocurrió volver a jugarlo o sea volver a descargarlo porque lo tengo en mi steam y le puse un par de horitas y la verdad me está gustando vamos a el segundo qué te ha parecido a ver me parece un buen juego me parece un buen juego porque es un juego terror en primera persona yo pensé cuando descargue el juego pensé que va a ser un típico juego de estos modernos que abusan de los shankers pero en general debo reconocer que me asombró el hecho de que es un juego como están escuchando en el momento por ejemplo están escuchando hay bastante o sea lo que es el sonido ambiente del juego lo que es el toda la atmósfera ambientación me parece interés me parece muy interesante es un juego que todo lo que es el entorno todo lo que es el ya libro ambientación de terror está muy bien lograda para este caso y está una sensación de terror una sensación de miedo constante que es muy interesante qué es lo mejor bueno lo mejor del juego particularmente es lo que yo digo para mí es la atmósfera la ambientación pero también podríamos decir en este caso los escenarios bien en este caso tanto si tengo que decir para mí que lo mejor en este caso es las mecánicas jugables bien pero en particularmente lo que más me gusta del juego en sí mismo es en los modelados o sea lo que tiene que ver con el apartado gráfico con el apartado estético porque lo que es los escenarios o sea cómo está recreado el hospital que es donde nosotros estamos jugando y todo es bastante está bastante bien logrado bien y te mete mete es muy bien o sea no es la primera es que un juego de terror que ocurre en un hospital o un hospital abandonado cosas por estilo pero debo reconocer que el escenario en general me me el escenario en general me gusta mucho y si eso lo sumamos el ambiente que tiene y o sea o sea la ambientación que tiene la música y todo ese tipo de cosas va a ser un juego bastante redondito que es lo peor o lo malo esto ya esta parte ya es bastante subjetiva pero para mí lo peor es lo peor o lo malo que tiene este juego es el hecho de que está en primera persona bien o sea hay en ciertos elementos de plataformeo dentro del juego que por ejemplo esa primera parte que vimos recién en donde el juego o sea yo tengo que ir subiendo tengo que ir caminando donde la perspectiva en primera persona me se me complica un poquito para hacer la parte de la plataforma para mí lo peor es la perspectiva la cámara bien aunque también puedo decirlo como tomar algo bueno el hecho de que con la cámara en este caso tenemos una cámara una cámara con visión nocturna que es esto aquí también sumaría pero yo lo hubiera hecho si yo lo hubiera hecho este juego lo hubiera hecho en tercera persona y que tuviera la opción de cuando nosotros agarramos la cámara y pasaría primera persona bien pero yo voy a pues yo particularmente el hecho de juego fue en tercera persona con el visto desde atrás personas que viste de atrás y que cuando usamos la cámara si se ve en primera persona esa es el cambio yo lo haría bueno lo recomiendas esta la quinta pregunta lo recomiendas si realmente lo recomiendo bastante pero es un juego que a ver no tengo mucho más que agregar realmente ya considero que no quiero meter demasiado spoiler tampoco del juego bien porque esto no es a fin y a cabo es una recomendación no es un a ver es comparte tu experiencia no es un análisis o no es una review entonces pero sí creo que lo recomiendo porque si esta buscando no un juego de 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 terror de bajos requisitos porque a fin acabo eso sea un juego de bajos requisitos tengan en cuatro que estoy corriendo en un en un con una hd graphics y está buscando un juego que te que se vea que con un juego de terror con la ambientación muy buena muy marcada y con que puede correr prácticamente cualquier un botón y yo particularmente te recomendaría muchísimo y no sé la idea no era la idea que vivió no no fuera demasiado largo ya veo que no quedó muy largo pero bueno en general debo decir que hice mi idea era hacerlo con otro juego mi idea de este de este video hacerlo con otro otro juego que tengo también que llama la llamada de Tulu bien de Carlos Tulu pero interesante que vi es que o sea yo tengo la llamada Tulu que es del año 2006 pero me preferí este que es un poquito más actual bien porque supongo que es un juego que al tener un apartado gráfico un poquito más más actual y tener apartado gráfico mucho más llamativo que la llamada de Tulu creo que a más más gente le va a más gente le va le puede gustar normalmente un momento no estaría así mostrarles un poquito que la llamada de Tulu pero de momento este es el primero es un juego de terror aprovechando que estamos en este caso que estamos en que estamos en estamos en Halloween bien nuestro día va a ser Halloween bien y bueno presión para otro lado ahora sí bien nos vemos entonces nos vemos en la próxima saludo para magnus play aquí en este caso en la tarjetita al final del vídeo va a estar el canal magnus play y su primer vídeo de esta lista el y si nos vemos en la próxima hasta luego a si no no puedes pedirme antes de decirles que me cerró a mi canal de juegos bien mi canal de gameplays me lo cerraron por 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 contenido adulto básicamente por más que costaba yo estaba subiendo vídeos con restricción de edad bueno me tiraron me tiraron me tiraron el canal así que si un tengo ganas de hablar de videojuegos o si tengo ganas de subir videojuegos seguramente voy a subir a este canal con mucho más cuidado obviamente porque no quiero que me tiren este este bueno último el otro es un canal secundario nuevo pero bueno este caso no quiero que este me lo tiran así que bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego